Sí, gracias, saludo con mucho respeto a su auditorio. La temporada, bueno, ahora sí que acabamos de terminar la temporada de Paisano de Invierno, que se terminó el día 8 de enero, y ahorita la siguiente sería para la Semana Santa, que esa temporada es la más baja de las tres temporadas, ¿no? Todavía no tengo la fecha exactamente cuando la va a iniciar el programa, esta fecha del Instituto Nacional de Migración, pero esta fecha no es así muy, muy significativa como lo que es la de invierno y la de verano. Y el operativo sería el mismo, está el mismo, todo el directorio que tenemos de las dependencias que participamos, que encabeza el Instituto Nacional de Migración, con la Secretaría General de Gobierno y todas las demás instancias. Entonces siempre hemos trabajado de forma muy coordinada y con muy buenos resultados. Las repatriaciones, las deportaciones se siguen manteniendo más o menos en un promedio de 550 al mes desde hace dos años, es más o menos un margen que tenemos, se ha mantenido más o menos en la misma cantidad. De esta cantidad de personas, no todas regresan a sus comunidades de origen, ni siquiera tocan las puertas de nuestras oficinas, porque muchos de ellos permanecen aún en su... a veces se quedan en la frontera o se van a otros lugares con la intención de poder regresar otra vez a Estados Unidos, ya que ellos pues allá tienen una vida hecha, sus trabajos, sus familias incluso, ¿no? Entonces esta cantidad de personas no... la tenemos en un reporte que nos manda el Instituto Nacional de Migración, que manejan este programa, pero no vienen a dar exactamente... o si regresan a Durango, no regresan a tocar las puertas de la oficina. Hay un programa, hay algunos programas que maneja la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, como es capacitaciones, un apoyo económico, y en el caso de que decidan establecer alguna pequeña industria, se les apoya en especie, con una cantidad que va de 25 a 250 mil pesos en especie. Pero pocos son los que buscan estos apoyos, porque además bien ellos su intención es regresar otra vez allá. ¡Gracias!